canal patrocinado por instan gaming juegos al 70% de descuento link en la descripción un saludo muy buenas gente bienvenidos a dead space bueno gente continuamos en el capítulo 6 del juego peligro ambiental se llama y vamos allá registrar el sistema hidropónico doctora elizabeth cross me alegra decir que estamos trabajando a casi plena capacidad la flora está sana y desarrollándose y los campos han dado excedentes de alimento el excedente a la colonia pero el capitán ha dado la orden de no volar no estoy de acuerdo con esa orden todos saben que ahí abajo tienen problemas y no conseguirán nada negándoles excedentes vale munición por aquí ya sabéis que la necesitamos aquí veis el inventario tenemos muchos huecos libres necesitamos rellenar no tenemos botiquines y vamos a ver botiquines y vamos a ver tenemos que ir por aquí no si por aquí pero vamos a investigar no bien what the fuck munición y y munición inflamable vale hacía falta eh hacía mucha falta vamos aquí a ver qué hay más munición perfecto what what joder hay más creo que no no qué asco qué asquete vámonos de aquí vámonos por aquí no ascensor como me gustan los ascensores vamos a ver qué nos depara este capítulo no me gusta lo que oigo vale no me gusta nada 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 lo que oigo escucho bichos escucho bichos esos chiquititos vamos a ver qué hay aquí what the fuck gritos eso es bueno qué susto lo del riego por dios ábrete ábrete qué le pasa a este qué te pasa me alegro de verte de una pieza no te quites el casco el aire es pútrido pude verlo es enorme no lo creerías se encerró en el almacén de alimentos vale la tripulación de esta cubierta creo que es la causa se han transformado mira uno de ellos hinchado inflamado son generadores de veneno tenemos que sacarlos fuera mientras podamos respirar jamón pensé que habías muerto tienes que ir en busca de aire limpio no podrás ayudar a Isaac en esas condiciones Isaac estoy escaneando la zona es verdad hay algo muy grande en el almacén de alemán de alimentos pero no puedo obtener una buena lectura la escala del monitor no alcanza ten cuidado vale pues por aquí en espera ahora esta es la puerta del almacén de alimentos pero no puedo anular todo el bloqueo destruye esos paneles para que la calidad del aire tenga un nivel aceptable después podrás pasar y utilizar el veneno contra el leviatán vale primero vamos a ver que hay por aquí vale hay un almacén que ahora usaremos mirad lo que hay por aquí madre mía vamos a usar el almacén vamos a usar el almacén compraremos un botiquín si no por si acaso vamos a ver un botiquín por lo menos mediano vale vale energía de contacto eso que será munición de otra de otra arma a ver un momento se me ha olvidado a ver si tenemos algo para vender tenemos dos botiquines medianos yo acabo de comprar uno no sabía que teníamos otro vale no hay nada para vender ni nada bueno si teníamos otro botiquín que le acabamos de coger hace poco y no me he dado cuenta seguramente a ver por aquí que hay para guardar partidita ya sabéis chicos le me corte y continuamos perfecto chicos vamos allá a ver por aquí nada no me gustan los ruidos que estoy escuchando vale supongo que debería alegrarme de que jamón este vivo pero sigo sin confiar en él creo que oculta algo sobre la efigie a ver ee a ver 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 Aquí no nos da la última ¿Vale? Otro botiquín, mira, perfecto Ahí había una puerta Vamos a ir ahora Mira que hay almacenamientos Y cosas de estas Pero nada más Hay nada más que para los nodos Tenemos un nodo Vamos a mejorar ¿El qué? El cortador ¿Esto qué? Mejora la recarga, nada Quiero mejorar el daño Así que Esto por aquí Faltaría uno más ¿Vale? Vale Hay una puerta más que tenemos que revisar Vamos a esperar un poco El tercero Y el de aquí Vamos a hacer una cosa Vamos a meternos aquí Venga Y tanto para una cajita Que no se puede abrir ¿En serio? No hay nada No hay nada Pero bueno Había que mirar, ¿no? Vamos a esperar a que Estos dos primeros Vale Perfecto Continuemos Chicos ¿De dónde ibas? ¿A tu casa? Sala de boss, ¿no? Sala muy grande ¿Cómo que no puedo coger más ya? ¿What? No hay nada No hay nada No hay nada Poco No hay nada No hay nada No hay nada Mira No hay nada Cos Decía ¿Dónde está? ¿Alguno más? Por favor Vamos a tirar Espero que no salga más nadie, ¿vale? Eso y eso Y vamos a coger Cositas En plan esto Que casi no tenemos de lanzallamas ¿Vale? Por aquí más de lanzallamas ¿Qué es eso que suena? ¿What the fuck? ¿Suena ahí dentro? Mierda Madre mía Willy Compañero Eso no lo quería coger Por ahí más cosas Estos que corren Son muy cabrones Vale Que no quiero munición de esa Quiero de esta Y por aquí creo que he dejado más Ahí está Perfecto Es que de lanzallamas Yo creo que vamos a necesitar Esto que tengo aquí ¿Qué es? Cápsula de veneno ¿Será objetivos de misión o algo así? Objetivos de misión Créditos Vale Vale Aquí, ¿no? Allí que hay Nada ¿What? Todo este humo verde Hostia Que no hay oxígeno Es este bicho El que quitaba el oxígeno ¿What? ¿Dónde? Aquí Ahí viene otro Madre mía Willy ¿Y estamos en el mismo Si quiere antes? ¿Confirmármelo? Sí Creo que sí Qué asquete de bichos Qué asquete Mira, mira, mira Vale A ver ¿Por dónde? Por aquí, ¿no? Y ahora por aquí Otro bicho de estos, ¿no? Ahí está Ahí está Muerto Ahora para afuera Que va a haber más ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Tú? ¿Por qué? Joder Vamos a tomarnos Un botiquín, pero ya Botiquín, pero ya Vale, perfecto ¿Veis para qué quieren lanzallamas? Para eso Vale Ahora ¿Qué más? Aquí dentro Al ascensor ¿Le da la planta baja? Ah, no Nivel 2 Nivel 1 es este Alerta Productos tóxicos detectados en el procesamiento de la atmósfera Se ha solicitado reparación No jodas Vale Por allí, ¿no? Y por allí nada ¿En serio? Vamos a inspeccionar un poco ¿Vale? Bueno, mejor no, ¿no? What the fuck Si le das al brazo explota Es para allá, ¿eh? Nos estamos desviando demasiado Vamos a volver Vamos a coger esto Vale Ya habrá que venir por aquí otra vez Seguro Vamos a ver ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No te lo comas No te lo comas What? Que bichos más asquerosos Vale Me hace falta Balas No hay más nada, ¿no? Vamos a inspeccionar un poco Ahora que hay oxígeno Nada Mayoría cajas cerradas, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Para atrás? Pues vamos Ahora seguramente habrá que ir por Donde estábamos mirando antes Mira que hay créditos Vale Antes no he visto la máquina de guardado Qué raro Ya sabéis, chicos Leve corte y continuamos Let's go Vale Aquí estaba el bicho ese What the fuck Hay muchos Vale Pero explotan todos a la vez Bien, bien No sé lo que he cogido Esto sí Balas Perfecto Lo malo va a ser Cuando tengamos un bicho de estos cerca Que va a explotar Y nos va a hacer Una pupa que te caras Oh, no Vale Estabilizador Tenemos todo, ¿vale? Vale ¿Qué tenemos que hacer? Entrando en zona de gravedad cero Vale Aquí Y ahora Ah, vale Se supone Que esto habrá que moverlo ¿No? No Ah, sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí Vale ¿Y ahora ¿Dónde hay que ir? ¿Allí? ¿Y ahora? Ah, vale Sí ¿Cómo pasó? Sí, sí ¿Pero por dónde? Por aquí, ¿no? Vale Vale Vale, aquí hay otra Cosa de estas ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? Me pongo calle adentro, ¿no? Saliendo de zona de gravedad cero Vale Yo es que me pierdo un montón Por las zonas estas, ¿eh? Cuidado con los explosivos, ¿eh? Hum El sistema de filtración de aire sigue activo Entrar en los conductos de filtración es extremadamente peligroso Sí Todo lo que estamos haciendo es peligroso ¿Hola? ¿Hola? ¿Seguridad? Gracias a Dios. Soy la doctora Scott. Estoy en el sistema hidropólico. Intento localizar a su ingeniero Jacob Temple. No puedo llegar hasta ingeniería. Claro que sé que hay una alerta médica. Por eso intento localizarlo. No, estamos a salvo. El monorail no funciona y no llegamos a las cápsulas de escape. ¿Hola? ¿Hola? Vale. ¡Oy! ¡What the fuck! ¡Vámonos! Pero ¿qué dices? ¿Y cómo pasamos? Vale. Allí hay otro. Es que no veis lo que se suelta por ahí. Madre mía. Sí, sí, sí. Pero... Pero loco. Pero loco. Pero loco. Pero loco. Es imposible, hombre. Ah, vale. Por aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí, quita, quita. Hostia, que es que ahí había... Vale. ¿Dónde hay bichos? ¿Dónde hay bichos? Vale. Vale. Registramos el botiquín y hay que pillarlo, aunque sea pequeño. Vale. ¿Y aquí qué tenemos que hacer? ¿Nada más? ¿En serio? Vale. A ver. Para allá a la izquierda. Ascensor. ¿De ascensores qué estamos cogiendo hoy, chicos? Vamos a ver. Uy, demasiado oscuro esto, ¿no? Estoy grillado. ¿No sentís las voces? ¿Cuándo he llegado? ¿Cuándo he llegado? ¿Cuándo he llegado? ¿Cuándo he llegado? Detectada masa de 10 kilotoneladas en el almacén de alimentos. 10 kilotoneladas. Eso es un boss. Y grande. ¿Cuándo llegábamos? Por Dios. Oh, ¿ya se siente por ahí? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? En el aire. Perfecto. Eh, botiquín mediano. Vamos a tomarnos el pequeño. Y cogemos eso Vale Ahora por donde Ah, hay que volver ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? ¿Por dónde es? Ah, por aquí Pierda Ah, vale, esta es la zona de antes Pues al fondo Ahora Hay que volver donde antes Básicamente Aquí Vale Y ahora por la otra puerta Donde no No habíamos hecho eso A ver qué tenemos por aquí Vale Pues bueno chicos Por aquí vamos a ir dejando el vídeo Ya hemos visto toda una zona Vamos a guardar partida Lo guardaré fuera de vídeo Vale Y lo dejaremos por aquí Como he dicho Recuerdo que en el otro Tenéis un playlist Con todo lo que tenemos De Dead Space En el canal Para que lo disfrutéis Cuando queráis Y por si os falta algún capítulo Por ver Que lo podáis ver también Vale Ya os recuerdo también Que hay un botón de like Reventadlo si os ha gustado Compartid con vuestros amigos Y comentad lo que os ha parecido Suscribíos que es gratis Si queréis más capítulos De Dead Space Y de muchas series más Y bueno chicos Ahora sí que sé Un beso Un abrazo Y chao 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 Chao